Para hacer el cierre del año hacemos un campamento final, todos los grupos de la Asociación Arquidiocesana hacen su campamento final dentro del mes de enero. Nosotros lo hicimos desde el 22 al 26 de enero, acantonamos el 22 en el predio de San José Obrero y el jueves por la madrugada nos fuimos hacia la localidad de Susana, que está más o menos a unos 120 kilómetros de acá. Bueno, un predio que se llama Recreo Aurora, un predio muy lindo, con todas las comodidades, con mucho lugar para que los chicos puedan hacer las actividades al aire libre. Y la verdad que fue una experiencia muy linda, los chicos se han portado fenomenal. Tuvimos la colaboración de todos los papás, de instituciones y de un montón de gente que nos ayudó para poder realizar este campamento. Bien, ¿cuántos chicos concurrieron al mismo? 22 chicos, o sea, en total 22. Bien, ¿que es todo el grupo escao o solamente van los mayores? No, es todo el grupo, hubo gente que por ahí dirigente no pudieron ir, por cuestiones de salud, y después hubo chicos que también no pudieron asistir, pero la mayoría estuvimos en el campamento y la verdad que fueron cuatro días a pleno, si bien tuvimos tormenta jueves a la noche, el primer día hizo muchísimo calor, pero bueno, el predio tenía pileta, así que los chicos la pasaron bien, igual. No lo sufrieron. Claro, no lo sufrieron demasiado, y bueno, tuvimos que usar refugios, los refugios en realidad eran habitaciones, que tenían todas las comodidades, tenían aire acondicionado, todo así que la pasaron bien, no sufrieron. No sufrieron. ¿Y qué tipo de actividades se realizaron? Justamente, ¿qué actividades se llevan a cabo en este campamento? Porque sabemos que si bien la idea es, bueno, que los chicos puedan estar al aire libre, compartir con la naturaleza, nunca se deja de lado la enseñanza religiosa, ¿no? Claro, nosotros, como siempre decimos, somos descao, que pertenecemos a la arquidiócesis de Santa Fe, somos católicos y, bueno, toda la mayoría de las actividades están ligadas a eso, a nuestra fe. Por lo tanto, siempre se trata de que el contexto, digamos, del campamento, todos los contenidos vayan ligados a ciertas enseñanzas que nos ha dejado Jesús. Entonces, bueno, desde la ambientación, que sería el tema del campamento, hasta el cierre del campamento, se van como ilvanando temas y a raíz de eso van saliendo las actividades. Entonces, todo está, digamos, amalgamado sobre un tema. En esta oportunidad, la ambientación fue acerca de un cuento, que fue el cuarto rey mago, que, bueno, que nos enseña a través de ese cuento, aprendemos a que, digamos, tenemos que tener como premisa el servicio, el servicio al prójimo, que es una llamar al prójimo como a nosotros mismos, que es uno de los, el último mandamiento, digamos, uno de los más importantes. Entonces, todo pasa por ahí, por el amor. Si uno ama al prójimo, sabe, se ponen en los zapatos del prójimo, sabe atender sus necesidades, sabe comprometerse con las necesidades del otro. Entonces, estuvimos trabajando a través de todas las actividades relacionadas con eso. Y los chicos quedaron muy contentos, hicimos, bueno, juegos, todos los juegos, ya te digo, relacionados con eso. Hicimos el sábado, el viernes a la noche, juegos nocturnos, que, bueno, a los chicos les da un poquito de miedito al principio, pero después los disfrutan muchísimo y lo quieren volver a jugar y lo quieren volver a hacer. El sábado, bueno, asistimos a la celebración de La Palabra en la parroquia Santa Susana, desde la localidad, que nos quedaba más o menos un kilómetro. Hicimos una caminatita. Y después hicimos el fogón, que es, digamos, la última noche de todos los campamentos. Se hace un fogón donde, bueno, también se trae el tema, digamos, del campamento, se vivencia, digamos, todo lo referido a eso. Y, bueno, siempre los chicos tienen que participar, dejando mensajes, digamos, de alguna manera, a los demás. Entonces, por grupo, por manada, por tropa, y los dirigentes también, y el equipo de cocina también presentó el sketch. Así que la pasamos muy bien. Nos reímos y reflexionamos un montón. Lloramos también porque, lógico, nos da mucha emoción. El fogón es algo muy emocionante para todos. Y, bueno, no, la hemos pasado muy bien. El domingo recibimos la visita de todos los papás. Y, bueno, tenemos un lobato que ha pasado a tropa, Milton Soto. Y tenemos lobatos que han tomado, cachorros que han tomado la promesa. Entonces ya ingresan a la manada como lobatos. Y luego, vamos a ver lobatos. Gracias.